La publicación de una carta de la Asociación Mujeres Solidarias de la Mayeque expresando su malestar por el incumplimiento del convenio sobre la prevención de cáncer por parte de la Municipalidad Provincial de Chiclayo ha desatado toda una bataola de críticas. Graciela, alegría directiva de esta asociación afectada y autora de la misiva, lamentó que a pesar de haberse aprobado por unanimidad que el municipio asuma su compromiso de brindarles apoyo en la realización de las actividades por la Semana de la Salud de la Mujer. Esta no se haya concretado por negativa de algunos funcionarios. Nosotros tenemos un convenio firmado con aprobación unánime de todo el cuerpo de regidores y el alcalde y lamentablemente hay que decir que en vez de preocuparse por la salud, bueno ya sabemos que al municipio no le interesa y al señor alcalde no le interesa la salud de la población y queriendo concretar una actividad como parte de la Semana de Salud de la Mujer y esta vez ha habido obstáculos que lamentablemente hay que decirlo van desde el gerente de relaciones públicas, señor Santa Cruz, que aquí está la carta, y el gerente general, señor Ciro Chávez. Ante su actitud no adecuada con respecto al convenio, lo que hemos hecho nosotros es seguir adelante, hemos gestionado todo lo que le correspondía al municipio y hemos concretado la actividad. Si bien es la primera vez que ello ocurre desde el 2009, año en que se firma este convenio, Graciela Alegría Olasaba le aseguró que el envío de esta misiva al alcalde espera motive una reacción para que no se vuelva a repetir este amargo momento, pues repercute en la organización de acciones solidarias como las que llevaron a cabo en nuestra ciudad. Es lamentable decir que no podemos cruzarnos de brazo hasta un acuerdo aprobado por sesión de consejo. Y de acuerdo a las normas, esto se tiene que operativizar. O sea, los convenios aprobados por unanimidad y con todos los retos necesarios tienen que ser concretados. Es por eso que nosotros, en aras de hacer conocer nuestro papel como parte del convenio, es que hemos mandado esta carta al alcalde de incumplimiento del convenio de parte de sus funcionarios. Entonces, en ese sentido es que también responsabilizamos que si no que se concreta las actividades, lamentablemente la salud de la población en el aspecto preventivo de cáncer va a ser aún más deteriorado. Si bien no quiso declarar y brindar sus descargos ante cámaras, fuera de ellas, Carlos Santa Cruz, jefe de Relaciones Públicas, descartó haberse negado a tramitar los requerimientos solicitados según el convenio, dejando en claro que algunos de ellos no estaban comprendidos en el documento que fuera suscrito con el municipio de Chiclayo.